Hola a todos mis suscriptores, todo mi familia, mis hermos y todo, venimos con una nueva serie como ya os tenía prometido después del unboxing de este tremendo juego, vamos a empezar ya con lo que viene siendo la serie. Os voy a explicar un poquito como va siendo, este es lo que viene siendo el menú, ya lo voy a mostrar, nada más que como ya sabéis en los poquitos capítulos del principio, y como estáis viendo pues si, es una partida normal y luego hay minijuegos, como voy a ir mostrando, es cargar partida y luego hay minijuegos y tal, que ya iremos desbloqueando conforme avancemos en la historia. Luego las opciones que ya ha estado todo configurado, lo puedes configurar desde fuera con un administrador de configuración del juego que lo trae por defecto, o los puedes configurar aquí dentro, eso es a gusto de cada uno. Y luego, créditos del juego y salí, es que, a ver, quería que vierais el menú porque está bastante épico, y bueno, como veis hay cargar partida, pero como se puede borrar las partidas, pues no queda rastro de nada. Entonces, pero bueno, ya lo había jugado antes y tal, así que vamos a empezar con el raca malatraca, no sé que he dicho. Bueno, lo primero es decir que se pueden elegir varios personajes, como ya dijimos, como ya di una pista en el unboxing, un segundo que tengo aquí las llaves de casa, y bueno, esta es una de las personajes que como veis está muy... La chinita, como dice el psico, la chinita está bastante apetecible, y luego tenemos aquí a otra chinita, que es más fea, pero bueno, no pasa nada. Luego tenemos a Lu, el prodigioso, chinitas, chinitas, y chinitos, chinitos, chinitas. Sen, el monje. Esta otra chineta. Lu, la flor de loto. Min, el colérico. Y Sen, el tigre. Estos son los personajes que hay, que son los que ahora os diré que me voy a elegir, porque me voy a elegir a mi gusto, claro está. Pero bueno, como ya veis, aquí pone el tipo de personaje que es mágico, o sea, maná, poderes, magia, ya sabemos lo que... todo lo que... como si... un rollo AP, ¿vale? Un rollo AP-mig. Y luego los estilos iniciales con los que los poderes. Y por aquí pues está la historia y... y un poco de todo que... que supongo que os leeré, si acaso, la que me voy a elegir yo. Y bueno, vamos a elegir ya, porque esto es un poco coñazo. Y... como no puede ser otra cosa... yo me voy a elegir a este. Me gusta a Mime... a Miguta... Miguta Shen... pero el tigre. O sea, el tigre que pega arañazo. Que yo. Y vamos a leer... un... lo que pone por aquí... de Prisita. Un personaje fuerte sacrifica velocidad y capacidades mágicas a cambio de fuerza, bruta y potencia. Pro... pudiendo infligir... produciendo, lo voy a decir. Pudiendo infligir... soportar y mucho más daño que otros guerreros. Es decir, Tanki. Demonio blanco, estilo de lucha. Este estilo puede finalizar un combo armónico. Es decir... ¡Papapapai! Y es tan muerto que yo ya estaba a tomar por... Muchos artistas marciales... que son de marciano, pero bueno... Muchos artistas marciales acusan al estilo del demonio blanco de ser lento y pesado. Pero en manos de un auténtico maestro puede ser una de las artes marciales más letales. Aunque no tiene una espectacularidad... una espectacularidad... la puta boca. De estilos más rápidos que tanto gusta a la gente. El poder brutal de las técnicas de intimidación tienen en los componentes el mismo efecto que un ogro en una casa de té. Es decir... Una oquía y te manda para China. Ya que estamos aquí... Bueno, no. De igual. Ojo a decirlo. Estilo de apoyo. Inflige daño directo en un golpe de chi. Ataque potente. Estilo de unición como... Y bueno, lo estoy soltando un poquito porque esto no tiene nada que ver con la historia. Pensaba que contaba algo de la historia del... del pavo o de la pava de la que te eliges. Pero bueno. Ahora, ¿qué podemos hacer? Personalizar, aceptar o retroceder. Retroceder patada. Así que... Eso no. En nada. Personalizar. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí podemos... Conforme los puntos disponibles que tenemos aquí. Que son cuatro más los que tenemos puestos que son seis. Podemos personalizar como queramos. Podemos quitar aquí. Pero bueno. Bueno, no podemos quitar aquí ninguno. O sea, es decir, que dos mínimo en todos. Y luego podemos ir poniendo... Como que queramos... Esos cuatro puntos. Es decir, mente. Vitalidad. Y chi. Yo suelo dejarlo en tres. Y luego añadir uno según el personaje del que me he elegido. Tiene lógica. O quitarle un pad y metérselo a tope. Perdón. Lo siento mucho. No acabaré conmigo. Dislike, atosido. Está con una droga. Bueno, no pasa nada. Las drogas es bueno. El caso. Que yo lo voy a dejar así. Ya que es un tipo tan que me lee. Que pega dando hostias como pane. Así que yo lo que necesito es vida. Y soportarlo mucho. Así que lo voy a dejar en mente. Tres de mente. Cinco de vitalidad. Y dos de chi. Y le damos a aceptar. Esto es elegir los poderes que a nosotros nos gusta. Eh... Nos gusta ir a tener. Que creo que se le pueden elegir dos. Vale, es dando doble clic. Vale. Se pueden elegir dos. Más el que tenga. Este no es bocita. Porque te de por cajón. Eh... Los practicantes de este estilo de lucha se concentran tanto en fuerza y la habilidad en tigre. Este es el que me gusta a mí. El que se haga la garraf. ¡Zoom! Lo vení no. Y le damos a hecho y a aceptar. Aquí podemos cambiar el nombre, por favor. Lo ponemos... Eh... Eh... No. No sé tampoco. No sé qué pone. ¿Qué pone? Bueno. Eh... Así lo vamos a dejar. El Unitas. El Unitas. Eh... Y... Podemos darle caña por defecto. Por cierto, no sé por qué le doy. Tengo que ver tuve. El Unitas. Es que el Unitas no me llama. Es muy difícil de pronunciar. Mmm... El Unitas. Eh... Sí, se queda. El Unitas. Unitas. Unitas de acero. A topia. Que nos ha hecho. Y... Bueno. Aquí ya nos hace la información total. De cómo lo hemos dejado. Nosotras. Le podemos dar a retroceder en todo momento. Para ver que si te has equivocado en algo. Lo puedes modificar y volver aquí. A continuar. Nosotros le damos a aceptar. Y empieza lo que viene siendo la caña. El Unitas. No me termina de convencer. Pero bueno. Lo he puesto de coña. No sé. Así que vamos a empezar ya con el juego de chavalotes. Entrenando. Entrenando. Seguro. Y bueno. Como veis aquí. Es un juego de elegir. Tú mismo. Lo que quieres decir al chavalote. No es solo de ver. Sino también de pensar. Y saber qué vas a decir. Arriba nos dice lo último que nos ha dicho. Lo juro. Voy a ver. Podrías vengarme. Podría vendarme los ojos. Quizá así estuviera igualado el asunto. Esto es un poco más... Más chulo. Más... Más subidito. No sé cómo decirlo. Más... Gilipollas. Lo dudo. Golpeas con la elegancia de una vaca. Tampoco es... Tampoco me llena. Tampoco quiero decirle... Eso al chaval. Ni desanimarlo. Entonces le vamos a decir si quiere... Seguir practicando. Que si tenemos tiempo... Eh... Es... Es dándole a OK o con el ratón. Como queráis. A elección de cada uno. Como ya dijo. Y bueno. Nos salen las carras aquí. Vamos a ver. Pulsa el ratón para atacar. Vamos a... Intenta gol... Vamos. Intenta golpear a King Hu. Varias veces. Go. Tú. Yo. Yo. En cabra lenta está esto épico. Yo. Yo. Me está pegando porque he soltado el ratón. Yo. 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 Que me ponen otra cosa. Que no me da cuenta. Estando de pie a mi madre me ha tenido que usar la tegrada. Vale. Eh. Esa barrera buena. Para retener los ataques de mi colega. Eh. Que me ha reventado el culo. Ah si. Eso que no lo había visto. Pues. Dos creo que era. Ah no. Es más útil. Curación por Chi. Siempre que tengas Chi. Pues eso se va a poder. Hacer. Ratón 2. Esto es para cargar un ataque potente. Y deshabilitar esa defensa que te puedes poner con la barrera. Eh. Cuidado. Eh. Espérate. Ahora que me va a reventar el. Eh. Que me va a reventar el. Eh. 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 El viejo. ¿Ves por qué? El maestro Lee. El maestro Lee. El maestro Lee. Pero él obviamente le da en desesperación de laCrálida. Eh. Aprende lo que siempre nos encontramos. En demostrando que perdónias es la mejora profesora. Thank the heavens, the bruises are worth it. Si quieres te sigue inflando para que sigas aprendiendo. A ver que dice abajo, cada día es una prueba de tu incapacidad para el... No, tampoco. You are gracious as always. I regret that there won't be much time for such practice now that you've almost finished your training. Master Li told me to pass on that you should speak to him when you have the chance. He said you could take your time, so you need not rush. Master Li just went into his house. It's just over there as always. You have some time to wander the school and talk with other students. Smiling Mountain likely has some of the younger students available if you want to spar. I shall leave you to it. Take care my friend. Igualmente, bro. Un abrazo. Capítulo 1 En donde un maestro predice el desastre, un rival lanza un desafío por un privilegio y el pasado acecha al presente. En el idílico dos ríos, en el entrenamiento se acerca a su fin. El maestro Li se propone que pronto sabrás más sobre cómo llegaste allí y a dónde te llevará tu futuro. Mientras tanto, se empiezan a extender misteriosos relatos sobre fantasmas que no descansan y sombríos asesinos que no atienden a la ley. Esto es lo que viene siendo el capítulo 1. Como si escribiera un libro, pues eso sería, supongo. Y la virgen, soy 20 veces más grande que vosotros. ¡Eh! He hecho ahí una voltereta rara. A ver. A ver. Uy, la virgen. Un momento. Porque yo... ¿Se podía mover así solo? Se están inflando, se están inflando. A ver. Con un palo. ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! Muy bien. Este es el Hing-Woo. Este... Montaña sonriente. ¡Jejejeje! A ver qué nos dice esto. Pensaba que el Maestro Lee tuviera tu atención para el resto del día. Es bueno verte. Sé que no tenías mucho tiempo para el entrenamiento simple. Es demasiado malo. Tus alumnos benefician de tu experiencia. Un oponente fuerte es el mejor entrenador. ¡Bien! ¡Bien! Vamos a tirar aquí hablando con la montaña alegre porque... ...muchas cosas ya las sé y las puedo decir yo. Esto es la escuela, lo que viene siendo la escuela y ya por la historia la iremos descubriendo todo. No sé si había objetivos secundarios. Creo que sí. Está haciendo yoga. A ver. Un día llegare a tu nivel de habilidad. Pero no hasta que sigo practicando con la montaña alegre. Montaña sonriente a ti te... Te da un barrigazo y te... 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 y nos da experiencia de gratis, esto también. No voy a tirar leyendo todo el capítulo, porque ya dije que el... ya estuve pensando que el primer capítulo iba a ser un poco bastante tocho. ¿Qué te pasa a ti en la cara que estás estriando? En realidad quería hablar un momento contigo. ¿No tienes algo más importante para hacer? No quieres mi respuesta a esa pregunta. Pero tú no te enfades, ¿eh? Ni llores. Lo mejor no lloro nunca. Me trolí, guapo. Me han dicho que quiere hablar conmigo. Ahem. Ah, there you are, my student. I watched your bout against Jingyu with great pride. You have gained almost all you can from the practice arena. You are my best pupil, though you came to me an orphan. I have tried to prepare you for the responsibility your skills will bring. Have you given thought to your future? Mi futuro. No sé cómo... No. HienesВОnen. Anhala con doné en este menón o en este mundo. Es que no hacer cosas importantes yiziert o bien al magnate. Está. Your lessons are complete. Remember these basic skills and keep them at heart. But also remember that classes are not a true measure of ability. Always be ready to learn. I recall that, as a child, you fell and bruised your arm. I comforted you, saying that small pains are part of learning. But not every setback imparts wisdom. You must be careful. Sometimes, all you learn and defeat is that you have been defeated. This world is out of balance. Spirits grow restless and you have a role to play that I have kept secret. A veces, no le voy a dar aún, a veces estoy tan callado porque me estoy leyendo los subtítulos. That's why I don't say anything. Those who announce their important destiny before they are ready, tend to meet unfortunate ends. The wise only seek attention when capable of dealing with it. The people are scared. I do not have all the answers, but I know you will become very important to the fates of many. You will be called to face a great evil. Master! Master Li! What is this interruption? This had better be important. There is much to say. Master! Nijo came to warn me. He saw a boat from the Outlook past the fields. Strange outlaws. They, they, they fired something at him. And Kiamen was injured. Lol. Where is she now? Still outside the village by the Outlook. Nijo couldn't carry her. Please come Master Li. The bandits are not at the village yet, but they could arrive at any time. Hmm. We will have to enter your discussion later on, excuse me. It appears we have more pressing matters. Hecho. You will have your chance to fight soon enough. Go to Gujin, the weapon master. He has a weapon for you, and you will have need of it before long. Hmm, I like that. No way, make certain Dawnstar is aware of the danger. Her skills have always complemented yours, so take her with you. It's good. Prepare yourself for a potential attack while I tend to my fallen student. I will return as soon as I can. We will continue our discussion when the threat is over. Hecho. Good. The time comes when you will know all you need to. For now, keep the basics at heart. ¡Aaah! ¿Qué es el botón redondo? ¿Lo puedo hacer desde la pareja? ¿Hales más grande? ¡Ok! ¡Chu! 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 ¡A ver! ¡¿Pero dónde viene todo aquí? ¡A ver, hace al chiquito! ¡Continuará! No, joder, ya me estoy perdiendo Me lo jugué yo Solito